Yo no me muero por nadie Yo muero por un amor que me quedará Oh, no, no Yo no me muero por nadie, por nadie Yo no me muero por nadie, por nadie Yo no me muero por nadie Si tú te creías que yo sin ti no iba a ser feliz Si tú te creías porque te fuiste, no iba a morir Yo no me muero por un amor que me aceptó Yo no me muero por un amor que ahora soy feliz ¡Vamos! 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 Me gusta bailar aadealito 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 me gusta bailar al mundo sin Me gusta bailar apretadito, apretadito, apretadito Me gusta bailar apretadito, apretadito, apretadito Me gusta bailar apretadito, apretadito, apretadito Me gusta bailar apretadito, apretadito Hoy sí, y llegando, sonidos, para bailar y disfrutar Como la barca, como la barca, como la barca, como la barca Como la barca, como la barca, como la barca, como la barca